Con nosotros, bueno, el currículum es amplio, José Maracayo, porque ha sido diputado, comenzó desde jovencito precoz, un joven precoz en la política con Joaquín Balaguer. Tiene un récord, ¿eh? Sí, tiene un récord, vamos a hablar de ese récord. Y además ha sido funcionario de gobiernos del expresidente Leónel Fernández. Vamos a hablar de muchísimos temas de interés. Con don Aristides Fernández Uco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Edwin Maracayo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un honor tenerlo aquí. El honor es mío. Yo de verdad que siempre los veo. Y le puedo decir que también sentía envidia sana de que a mí no me invitaban. Yo decía, bueno, pero allá no me dan participación. No, si teníamos tiempo viéndolo ya y con las ganas de invitarlo. Lo que pasa es que nosotros somos muy tímidos. Una presencia como la de usted, que nos valida, ¿verdad? Porque a veces uno no cree en el alcance que uno está teniendo, ¿no? Uno todavía no se lo... Sí, sí. A veces uno tiene una burbuja. Y que personas como usted diga... Ustedes tienen una penetración muy amplia en el espectro, digamos que de la comunicación y de los medios tanto audiovisuales como radiales y en la misma prensa escrita. Este es un programa que crea opinión y que lleva, yo diría que de una manera veraz, los temas de actualidad y de interés nacional a la comunidad, a la sociedad dominicana en sentido general. Muchas gracias. Bien, bien. Gracias por eso. Gracias por lo que nos toca. Pero vamos a iniciar con los temas ahí que son de mucho interés y que han causado muchos revuelos últimamente en nuestro país, don Aristides. Porque, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández declaró a inicios de semana que el gobierno ha otorgado unas 400 mil visas a ciudadanos haitianos para nuestro país. Raudo y Veloz... Sí, pero desde el 23 hasta ahora. Desde el 23 hasta ahora. Exacto. No en cuatro años. No en cuatro años. Gracias por la observación. Del 23 al 24. Entonces, Raudo y Veloz, el canciller, Roberto Álvarez, dijo que eso es mentira. Que solamente se han otorgado ciento y... cien mil y pico. No, no, no. Ciento seis mil, ¿no fueron? No, no, no. Veintitrés, ciento veintitrés, ciento veintitrés. Ciento veintitrés. Ah, bueno. Lo que llama la atención es la... No, no, la diferencia. La enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Entonces, alguien, alguien, obviamente, don Aristides, está mintiendo. De acuerdo a su experiencia, ¿qué le da? ¿Qué le dice su olfato? Bueno, yo entiendo, en primer lugar, que si usted calcula que cuántos cónsules y vicecónsules hay de República Dominicana en Haití, usted puede tener una idea del volumen del tráfico humano que representan los que vienen con visa. Porque los que vienen sin visa, eso no... Para entrar a este territorio no hace falta visa desde Haití. Esa es la realidad. Aquí, en mi opinión, hay más de tres millones de haitianos en República Dominicana. Y de lo que tienen visa, estímelo usted que sean un diez por ciento, pues hay trescientos mil. O sea, que el presidente Fernández no está tan lejos de la realidad. Y lo que está diciendo el señor canciller es algo que se desmiente por sí solo. Usted sale aquí a los supermercados, a los centros comerciales, y usted ve la cantidad de haitianos que hay, que esos tienen visa. Los que andan y se exhiben en los negocios, en los restaurantes, esos tienen visa. Ahora, los que no tienen visa, son los que viven en Friusa, son los que viven en la periferia de la ciudad, los que invaden casas que están abandonadas. La verdad es que lo que vivimos con el tema haitiano es una tragedia nacional. Y después del presidente Joaquín Balaguer, no ha habido un solo presidente. presidente, oiga lo que le estoy diciendo, no excluyo a ninguno, no ha habido un solo presidente que haya afrontado y enfrentado esa situación con responsabilidad de acuerdo a lo que establece la ley. Y yo le quiero hacer un señalamiento a ustedes. Se habla mucho de que Haití es un estado fallido. Bueno, ciertamente lo es. Ahora, yo le pregunto a usted que está en su casa, a José, a Edwin, yo mismo introspectivamente, ¿qué es un estado fallido? Bueno, es un estado donde no hay imperio de la ley, donde no hay autoridad, donde no hay una convivencia organizada, donde no hay un criterio en el manejo de la cosa pública. Y aquí, ¿se cumple con la ley de migración? Se cumplen con las leyes sustantivas que es la constitución o las adjetivas como es la ley de migración. Entonces, este es un estado fallido. Porque si no hay imperio de la ley, si no podemos cumplir con nuestra ley, ni hacer valer las leyes, ¿de qué estamos hablando? Yo espero que ahora hay un nuevo director general de migración, que es mi amigo, Luis Rafael Liva y Ester, un almirante de la Marina de Guerra, haga valer la ley de migración. Bueno, el presidente... Y ahí anunciaron que van a deportar unas 10.000 personas semanales. Sí, ¿qué opinas sobre eso, Aristides? Bueno, ojalá sea cierto. Sí. Ojalá lo puedan cumplir. Porque este país se está haitianizando. Y yo soy, y lo digo aquí públicamente, yo soy anti-haitiana. Y usted me dirá, ¿y por qué? ¿Usted es racista? No, yo no soy racista. Porque aquí todos los dominicanos tenemos el negro atrás de la oreja. Ahora, ¿qué soy anti-haitiano? En el 1822, cuando Boyer invadió este país, el primer decreto que dio, ¿cuál fue? Que todos los dominicanos tenían que hacerse nacional haitiano. Que teníamos que hablar el idioma haitiano. Que el campesino dominicano tenía que dedicarse al cultivo de los rubros que ellos creían y entendían. Que un campesino no se podía mover de una comunidad a otra sin la autorización de las autoridades haitianas. Que un campesino dominicano no se podía dedicar al cultivo que él entendiera que le era más productivo o que le interesara. No. Ellos querían que cultivaran la caña de azúcar, que cultivaran cacao, pero no querían que hiciéramos ganadería. La ganadería aquí ha sido tradicionalmente en el este del país. En el sur y parte del Cibao, la caña de azúcar. Posteriormente, se fomentó un gran desarrollo de la industria azucarera en el este del país. Porque en San Pedro de Macorís nada más habían siete ingenios. Y el último acuerdo que se firmó para la contratación de Bracero haitiano, lo firmó el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Y yo estaba presente en Puerto Príncipe con el expresidente Leslie Manigal. ¿Esto fue qué? ¿88, 89? En el año 1988, más o menos. Leslie Manigal era de la misma orientación política internacional que nosotros. Era democristiano, socialcristiano. Fue catedrático de la Universidad de Colombia y catedrático de la Sorbonne. Su esposa, Milán de Manigal, que posteriormente también estuvo en la política haitiana. Cuando Manigal fue deportado por lo que los haitianos llaman coup d'etat, un golpe d'etat. Sí, coup d'etat. Llegó aquí al aeropuerto de San Isidro, con la ropa que tenía puesta, sin un peso en los bolsillos, él, Milán y su hija, y los pasaportes, ni siquiera tenían la huella. Le entregaron tres pasaportes en blanco. Y yo fui que me encargué de recibirlo, yo fui que me encargué de atenderlo por instrucciones del presidente Balaguer y del ingeniero Carlos Morales Troncoso, que además de vicepresidente, era director del CEA. Y había firmado ese último acuerdo para traerlo a braceros, y esos braceros, acabando la zafra, había que devolverlos. De ahí para acá, más nunca, por más de 20 años, se han tenido esas regulaciones ni se han cumplido con esas normativas. Aquí los haitianos andan como Pedro por su casa. Don Elistre, en los tiempos de Balaguer, la construcción por parte del Estado era mucho mayor que la construcción por parte del sector privado, que hoy vemos en día que el Estado prácticamente no está construyendo nada. Y hoy, aparentemente, esas construcciones dependen mucho de la mano de obra haitiana. Ahora, en los tiempos de Balaguer, cuando el gobierno construía, ¿quién, quién, de qué, o sea, los haitianos qué papel jugaban dentro de la mano de obra haitiana? La mano de obra haitiana en esa época era mínima. Y entonces... Había un criterio, había, desde el punto de vista conceptual, y desde el punto de vista laboral, el dominicano tenía otra actitud. Vamos a ver. Ya el dominicano no quiere dedicarse a la construcción o a trabajo forzoso. Sí. Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes que en comunidades donde era muy raro tú ver un haitiano, en Constanza, en Jarabacoa... Bueno, pues, eso está cundido, haitiano. Sí, Constanza más que todo, sí. Labores agrícolas. Y en labores... Capataces, todo. De lo que fuera. Bien, pero ¿esto qué significa? Significa que, porque hay muchos analistas que dicen, bueno, eso lo que significa es un desarrollo del dominicano que ha podido optar por dejar ese tipo de trabajo forzoso y dejárselo a otra persona, en este caso, pues, a los haitianos, porque ellos han evolucionado económica y socialmente. Pero yo le... Eso es así. Yo le pregunto a usted, y a usted, televidente, que nos está viendo, usted vive aquí, y usted anda aquí en la calle, y ¿qué es lo que usted ve en los colmados y en los colmadones? Un grupo de personas sin hacer nada, sin trabajo, sin oficio. Y yo quiero que me den la oportunidad de explicar algo. En los años 80, se comienza a gestar y a organizar un grupo que se llama El Foro de Sao Paulo. Luego viene Puebla. ¿Qué es lo primero que hacen esas personas socialistas, comunistas? Destruir el estamento productivo de los países. Destruyen las empresas, destruyen las industrias. Vamos a poner el ejemplo de Cuba, o vamos a poner el ejemplo de Chávez, que fue a imagen y semejanza de Cuba. ¿Cuántas empresas nacionalizó y a cuántos empresarios industriales Chávez le despojó de sus industrias? ¿Para qué? Para crear una sociedad dependiente de la dádiva del Estado. El bono hogar, la tarjeta para raciones de alimentos, para la educación, para la salud, dádiva y ayuda. ¿Pero con qué propósito? Condicionarle el voto a esa gente. Clientelar, totalmente clientelar. Totalmente clientelista. Y si usted no vota por mí, pues entonces usted no tiene bono hogar, usted no tiene bono de escuela, usted no tiene raciones de comida. Entonces destruyen el estamento productivo de los países. Para ser sociedades dependientes de la dádiva y del chantaje de estos delincuentes, de estos bandidos. Dígame usted, el país del tercer mundo, no de América Latina, no del tercer mundo, que estuvo más cerca de formar parte de los países y de un círculo, un club muy reducido que se llama Los Países del Primer Mundo, el que estuvo más cerca era Venezuela en los años 80, 90. Y hoy, lastimosamente, solamente Haití está en situaciones socioeconómicas peores que las que viven los venezolanos. Eso da pena, ver la gente sacando comida de la basura. Aristide, en los 90 no, en los 70 vamos, porque en los 80 ya empezó la debaca. No, acuérdate que lo que pasó en Venezuela vino como producto de las malas gestiones de Acción Democrática y de COPEI. Yo estudié en Venezuela, en Chile, en Costa Rica, en Alemania, en España, en la democracia cristiana. Y uno de mis profesores era Rafael Caldera, Aristide Carvani, Darío Cardoso. Un privilegio. Eduardo González, dirigente de la democracia cristiana. En Chile, yo tuve la oportunidad de tener como profesor a grandes pensadores y expresidentes de Chile. En Costa Rica, en Alemania, hasta Helmut Kohl nos dio conferencia a nosotros. En España, don Manuel Fraga Iribarne, que en ese momento era lo que el partido, que es hoy Partido Popular, se llamaba Alianza Popular. Y hemos visto, con el devenir del tiempo, como las sociedades que han optado por ese modelo ideológico y por ese modelo de gobierno, hoy en día están en estado calamitoso, en estado desastroso. Si usted ve cuál es el Producto Interno Bruto de Venezuela, el ingreso per cápita de Venezuela, eso da pena. Un país rico, inmensamente rico en todo. ¿Por qué usted cree que China, Rusia, la India y los propios Estados Unidos están interesados en tener una hegemonía hacia lo interno y hacia la dirección del Estado de Venezuela? Bueno, Venezuela no solamente es rico en petróleo. Tierra rara. En metales preciosos, en minerales, y en lo que se denomina la tierra rara. Hoy en día, esto que está aquí, la pantalla de la televisión, de la tableta, los automóviles, sin esos productos de la tierra rara, el litio, iridium, inmensamente cantidades de materiales y de minerales, se traen de esa tierra rara. Y aquí hay tierra rara. Ya la están vendiendo. El pedernal es. Ya la están vendiendo. Bueno, la están vendiendo, no. Se la están cogiendo. Sí. Vamos a hablar claro. Se la están cogiendo. Sí, es verdad. Porque aquí yo traje, cuando yo era presidente de la refinería dominicana de petróleo, yo traje aquí a Petrobras, a Cubapesca, a Cuba Petróleo, a Ecopetrol de Colombia, a Pemex de México, a Petrotrin de Trinidad y Tobago, a Petrobras de Brasil, a hacer estudios de prospección, es decir, a determinar si aquí había ese recurso y en qué cantidades el país tenía para saber la factibilidad de poder explotar ese recurso y comercializarlo. Y algunos de ellos, cuando fuimos a ver en Asua, en Pedernal, en Barahona y en otras regiones del país, en Pedernal, ellos me dijeron, aquí hay tierra rara. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 2004 al 2006. Usted estaba en la refinería. Yo era presidente de la refinería dominicana de petróleo. Una pregunta, usted tiene una posición muy frontal con la situación de Venezuela y el programa político que se implementó en Venezuela. Pero en ese año, en ese año no estaba el acuerdo de Petrocaribe. Yo fui quien negoció primero en el 2004 el acuerdo de Caracas. ¿Usted estaba de acuerdo con eso? Y después me tocó negociar el acuerdo de Petrocaribe. Cuéntenos. Por instrucciones del presidente Leónel Fernández. El acuerdo de Caracas era un acuerdo bilateral que ellos firmaron con algunos escasos países. Y posteriormente, el acuerdo de Petrocaribe fue multilateral. ¿Y qué perseguía el acuerdo de Petrocaribe? ¿Por qué República Dominicana tiene la situación que tuvo con Petrocaribe? ¿Y por qué el presidente Leónel Fernández y el presidente Chávez se distancian? Fue producto de Petrocaribe. Porque Petrocaribe era supuestamente un programa para ayudar, asistir, aliviar las economías de las islas del Caribe con la factura petrolera. Pero eso era falso. Lo que se perseguía era tener un mecanismo de influencia para ejercer presión para que estos países, esos 15 votos, votaran en los organismos internacionales por el dictamen de las políticas del Foro de Sao Paulo, de Lula y de Chávez. Pero eso lo sabía Leónel Fernández. Claro. Y el Leónel Fernández lo enfrentó. ¿Lo enfrentó? Sí, señor. Pero el contrato se dio. Bueno, el contrato se dio con todos los países y lo firmamos. ¿Y Leónel entonces que no cumplió la otra parte? No, Leónel, producto de una situación que yo protagonicé, que yo le expliqué al presidente detenidamente. Le dije, mire, presidente, como producto de que usted no se pliega a las directrices y a las políticas en los organismos internacionales como el BID, como la OEA, como la ONU, como organismos como la FAO, como OLADE, que yo fui miembro, que yo fui miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Yo fui, soy el único dominicano que ha estado en el Consejo de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica. Y mucha gente dice, ¿energía atómica? Se sorprende, pero aquí hay muchos elementos y componentes que trabajan con energía nuclear. Por eso hay una rama de la medicina que se llama medicina nuclear. Medicina nuclear, exacto. Y la gente no tiene idea, pero en las industrias también se utilizan cabezotos nucleares, en las grandes industrias. Entonces, yo tuve un enfrentamiento con un embajador que había aquí de Venezuela, que se llamaba Belisario Landis. ¿En la militar? Un general que había sido jefe de la Guardia Civil de Venezuela. Y tuvimos una confrontación en la que intervino también un señor dominicano llamado Miguel Mejía, que Chávez le decía Miguelón. Usted habla como que se murió, ¿verdad? Bueno, a mí me da lo mismo. ¿Por qué? Ese señor y yo tuvimos una confrontación. Yo le dije, recuerdo como ahora en el programa de gobierno en la mañana, que por cierto, ese día estaba tú ahí. Y yo le dije, como se lo voy a decir ahora, si usted tiene entre las piernas lo que papá Dios le puso a los hombres, venga que lo voy a esperar aquí en el parqueo de esta radioemisora. Venga que lo voy a esperar. Y no fue. Porque él anda por ahí todavía y yo ando aquí. Ando solo, no tengo guardaespaldas, con lo que papá Dios me dio. Porque él y el embajador Landis desarrollaron una campaña pretendiendo desprestigiarme a mí. A mí me llamó Radamé Gómez Pepín un día, por teléfono, y me dice que él quiere recabar la opinión mía al respecto de lo que dice el embajador Belisario Landis sobre mi persona. ¿Qué decía? Y yo le digo, mire, don Radamé, yo tengo prohibido por instrucciones del presidente Manuel Fernández referirme a ese tema públicamente. Él me pidió que ya no opinara más de eso, porque habíamos tenido una controversia por los medios de comunicación, el embajador y Miguel Mejía, contra mí. ¿De qué él se le acusaba? Bueno, yo le reclamaba el cumplimiento de Petrocaribe. Como nosotros no quisimos votar por el candidato que ellos tenían para el BID, como no quisimos votar por el candidato que ellos tenían para el secretario general de la Organización del Estado Americano, por ahí vino la represalia. ¿Y en qué consistía la represalia? Los barcos se forman para cargar en las refinerías. Y los turnos se les llama ventana. Cuando un barco carguero entra a cargar, es que le toca la ventana. A nosotros nos movían la ventana. Una refinería con capacidad para almacenar apenas para ocho días, cuatro barcos semanales. Cuando un barco de esos no venía, ya teníamos una escasez. Entonces teníamos que irnos al mercado spot, que es un mercado como si fuese en subacta, donde se pecula con el precio. No es igual que un contrato a largo plazo, que tiene precios que van de X a tales, con un interés blando, que en el caso de Petrocaribe era de un 1 o de un 2%. Entonces, Pepi me dice que él va a hacerme una pregunta fuera de récord, que no va a salir en la prensa. Y que en el teléfono está el que es hoy director del periódico Hoy, que no me acuerdo cómo se llama. Álvarez. Álvarez Vega. Álvarez Vega, sí. Bienvenido Álvarez Vega. Sí. Entonces, esto salió en la primera plana del Nacional. Él me dice a mí, ¿qué usted opina? Digo, ¿qué es lo que él dice? Bueno, él dice que tú eres un esbirro al servicio de los intereses de los Estados Unidos y Norteamérica. Del imperio. Y yo le digo, ¿cómo? Y él me lo repite. Y yo le digo, mire, y que me excusen a la dama que me van a escuchar en su casa. Ese embajador no es más que un hijo de la gran puta. Que lo que quiere es joder a nuestro país. Bueno, eso era fuera de récord. Claro. Al otro día me llaman, me llaman de aquí, que en la primera plana... ¿De Palacio lo llamaron? No, espérate. Me llaman que en la primera plana del Nacional, está ese titular. ¿Cómo decía? ¿Se acuerdan? Fernández Suco dice, embajador de Venezuela, un hijo de la gran puta. ¿Qué quiere joder este palacio? Diablo, pero dame, como el pepín lo ayudó. Entonces, Leonel estaba en el Silicon Valley, en California. Y me llama Rafaelito Núñez, que anda por ahí. ¿Usted le puede preguntar? El Chato Pérez es que el presidente quiera hablar con usted. Me saluda. Él es una persona siempre muy decente, muy cortés, muy afable. Me dice, tengamos en cuenta también que es mi vecino por 31 años, vivimos en el mismo edificio. Entonces, me dice, pero el Chato, y yo no le pedí a usted que no hablara más de eso. Pero presidente, Gómez Pepín me dijo a mí que eso era fuera de récord. Fuera de récord. Y este titular. Y yo, bueno, pues, me engañó, presidente. Espéreme, que yo voy mañana para que nos reunamos. Y no me hable más de eso, por favor, no me hable más. Bueno, cuando él llega aquí al país me llaman del aeropuerto. Que vaya para el palacio que el presidente va camino para allá que me quiere ver. Yo vivo en la avenida México casi con Tiradentes cerca del palacio. Arranco por la 27 de febrero. Bajo ahí por la doctora Delgado dentro del palacio. Ya el presidente había llegado. Me pasan de una vez para donde él. Pero por amor, le digo, Chato, ¿qué es esto? Digo, bueno, presidente, escúseme, pero él me dijo a mí que era fuera de récord. Mire, convoque un consejo a la refinería, me dice él a mí. Allá en la planta, en Jaina. Convoque lo que yo me voy a encargar de invitar al embajador y al, a este señor Mejía. Mejía. Yo voy a convocar al consejo. Convoco al presidente de la CHEL, que era vicepresidente del consejo. y a los tres miembros de la CHEL y los cuatro miembros del Estado. El presidente invita al embajador Landí, a Belisario Landí y a Miguel Mejía. Ahí estaba, no sé qué buscaba, o se metía donde quiera, el Luis Manuel Bonetti. O que no tenían nada que buscar ahí, pero ahí estaba, de metido. Estaba el de industria y comercio, que era Francisco Javier. entonces viene y comienza la reunión. Y el presidente me da la palabra y yo le explico y le pongo una tabla en una pantalla de los despachos y de los incumplimientos en que se estaba incurriendo. el que manejaba esa parte de la área internacional de PDVSA era un señor que se llamaba Asdrúbal Chávez, primo hermano de Chávez, que después fue presidente de PDVSA. Dios mío. Pero el ministro de Energía y presidente de PDVSA era uno que se llama Rafael Ramírez. Sí, que ya está exiliado. Anda exiliado, exiliado no. Él se casó con una mujer italiana. Entonces él tiene el pasaporte italiano. Pero a ese lo acusan de haber desfalcado al Estado venezolano con 11 mil millones de dólares. Imagínese usted. Eso no lo puede uno ni contar. O sea, físicamente yo no... Tú lo quieres poner en la calculadora del teléfono y se da error. Sí, se sale y se sale los números de la pantalla. Entonces, estaban ahí ustedes presentando todo. Yo presento todo y Leonel le reclama al embajador Landí que él y Chávez tienen la obligación de cumplir con ese acuerdo. Que no pueden burlarse de esa manera e incumplir de la forma que lo están haciendo con el acuerdo que se firmó. Que Chávez tiene que cumplir con el acuerdo. Se lo dijo a sí mismo. A sí mismo y ahí había periodistas. Pero eso no es nada. Después de eso, a través de la cancillería llega una nota de protesta de Venezuela con relación a mi persona y el canciller venezolano Alís Rodríguez Araque que había sido embajador en Venezuela y gobernador del Banco Central era canciller y en la ONU me denunció. Chávez me cogió en un programa a los presidentes y habló barbaridades de mi persona. Lo mismo que dijo el embajador. Entonces me imagino lo que Chávez lo tildó a usted. Fascista de gente de Balaguer. A gente al servicio de los intereses norteamericanos y de la CIA. Toda la verborrea tranochada de esa gente. Yo le dije que yo al único que yo estaba al servicio de la República Dominicana y que el único interés que yo respondía era al del Estado Dominicano. Entonces hubo una confrontación entre el presidente Fernández y el presidente Chávez. Eso es público. Muy bien. Muy buena anécdota. Después como dos años después nos encontramos en la cumbre del grupo de Río en Río de Janeiro y ahí fue que volvieron a hablar ellos dos y Chávez vino y me echó el brazo y que nos tomáramos una foto que después me la dio autografiada pero después que trapeó el piso conmigo y me dijo que yo era espía y yo era vaina de los yanquis que yo cuantas pendejadas habló ese hombre ahí. Lo mismo hizo con el Rey de España ¿cuál es usted? Y después se hicieron una camiseta juntas y todo. No sé si tú te acuerdas que el Rey de España le dijo en una cumbre ¿por qué no te callas? Exacto. ¿Por qué no te callas? Pero después el mismo Chávez mandó a hacer una camiseta con la frase ¿por qué no te callas? Y empezó a hacer un relajo con eso y después invitó al Rey de España y se tomaron fotos y todo lo mismo lo mismo lo mismo que hizo con usted Bueno pero esos son de esa misma corriente de pensamiento político filosófico era nueva Presidente de México mira que no invitó al Rey de España para tomar posesión Pero es una eso es eso es postureo me encanta como dice Petro dijo que ella era guerrillera del M19 Entonces yo me pregunto si esta mujer estudió en Stanford Becaria de la Fundación Rockefeller y en Berkeley ¿cómo es que después termina de guerrillera del M19? Bueno evidentemente que esta señora tiene un arroz con mango en la cabeza grande habría que ver qué va a pasar ahí en ese país después de que salió este AMLO AMLO sí Bueno vamos a ver porque también está Bullrich en Argentina Bullrich es de una familia muy tradicional ellos son grandes industriales y empresarios tienen un centro comercial que se llama el Patio Bullrich que es como un Blue Mall con la tienda más exclusiva y ella lo que está es como Ministra de Interior la seguridad del Estado argentino el el presidente Emily ley que la gente dice mucha gente lo toma por loco pero no es loco nada ese tipo es un genio de la economía sí yo miren porque quiero volver al tema haitiano fuimos en espiral pero aperísimo sí no dígame que usted quiere que hablemos del tema haitiano el presidente ha dicho que va a deportar 10 mil haitianos por semana eso pero el presidente lo primero que debería de hacer es arreglar y corregir el tema del río masacre o da jabón que ya se los robaron sí Aristides pero pero el problema aquí es que ya el presidente ese tipo de declaraciones la ha hecho anteriormente porque yo recuerdo que hace ya como un año él dijo que el tema de la mano de obra haitiana la iba a resolver porque no se está cumpliendo la ley del 80-20 de 80% esa es una ley que establece que el sector de la construcción debe tener un 80% de mano de obra dominicana y un 20% haitiana muy bien y es a la inversa hay un 80% haitiano y un 20% dominicano él dijo que iba a solucionar eso de inmediato hace como un año y nada ha pasado entonces ahora dice que va a deportar a 10 mil por semana seguramente no va a pasar nada pero si llegara a pasar que solución se le va porque evidentemente señores aquí el sector de construcción el sector agrícola el sector agrícola controlado por el estado depende de la mano de obra haitiana ¿cuál es el mecanismo que el presidente ha propuesto para compensar eso? porque entonces ahora la zona agrícola se va a quedar sin mano de obra el dominicano no está dispuesto a tomar ese tipo de trabajo con los salarios que pagan allí entonces bueno no solamente con los salarios es que el dominicano ya está acostumbrado a la dádiva a la politización de lo que son las políticas sociales un estado clientelista donde lo que le está dando es bonogar bonoescuela bonoquejillo que es todo lo bono usted puede imaginar a una población que debe de andar por los 3-4 millones de gente que reciben de ese tipo de ayuda para que voten cada 4 años Aristide pero se dice que eso es una política que viene de los tiempos de Balaguer la fundita eso no es cierto vamos a ver eso es un mito eso no es cierto cuando Balaguer se daban raciones de alimentos pero usted no veía una institución del estado como tal como las que hay ahora que son instituciones creadas por decreto para esos fines Balaguer lo que daba era tierra a los campesinos para que trabajaran Balaguer lo que hacía era caminos vecinales hospitales y escuelas sin endeudamiento externo Balaguer partía de una política que era de austeridad en el gasto administrativo y de no endeudamiento externo cuando Balaguer salió del último gobierno no concertó ni contrató menos de mil millones de dólares en deuda externa y este gobierno en 4 años ha cogido más de 30 mil millones de prestados se dice que son 42 mil millones de dólares que va por ahí ahora en que lo han invertido dígame usted cual es una obra significativa que usted me pueda decir que este gobierno ha hecho no soy antigobiernista no tengo nada con el presidente Abinader yo incluso no soy miembro de ningún partido político yo solamente fui balaguerista reformista o sea cristiano y cuando el partido cayó en manos de dos negociantes de dos comerciantes como Quique Antún y Ramos Rogelio Genao me expulsaron en el 2004 porque apoyamos a Leonel a don Carlos Morales don Jacinto Painado don Donald Riz Leo Mato Berrido Virgilio Álvarez Bonilla Yuyo Alessandro a mi nos expulsaron entonces esa misma gente que nos expulsaron por apoyar a Leonel en el 2004 en el 2008 entonces se alían a Leonel y lo apoyan son unos bandidos son unos descarados porque usted no pertenece a ningún partido porque no pertenece a la fuerza del pueblo porque para mi la fuerza del pueblo lo que son peledeístas verdes como así pero no pero eso tiene colores diferentes tiene otras siglas pero dígame usted el esquema mental de uno y de otro en que ha cambiado explíqueme por favor y cual es el esquema mental que usted entiende tienen los peledeístas que puede ser nocivo para el país ahora mismo como que puede ser nocivo pero usted vive aquí no usted vive aquí y usted lo vivió y lo vio ya dijiste vamos a ese tema para otro corte vamos a hablar del PLD y de lo que está pasando en el PLD es un trailer lo que yo acabo de preguntar es un trailer no 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 pero yo te hablo de lo que tú quieras no no vamos a otro corte vamos a otro corte ahí no se mueva no se mueva esta es la quinta pata especial aquí con Aristides Fernández Zucco José Maracayo Dún Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle me gusta compartir recuerda que estamos de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche su retransmisión en el canal 503 para el GAN Santo Domingo de Wintveo Siembra TV y también nos vemos en los principales canales de cable de Santiago y el Cibao Central de Lотивación y el Cibao Central